El más feliz de los hombres ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque te tengo a ti No me importa lo que digan Lo que te digan de mí Soy muy feliz como hombre Porque ya te tengo a ti Cuando te veo caminando Me da bien todo el corazón Al pensar que soy feliz Porque ya te tengo a ti El más feliz de los hombres Ese soy yo El más feliz de los hombres Ese soy yo Cuando te veo caminando Me da bien todo el corazón Al pensar que soy feliz Porque ya te tengo a ti El más feliz de los hombres Ese soy yo El más feliz de los hombres Ese soy yo ¡Suscríbete al canal!